Tenemos unos convenios con el Comité Departamental de Cafeteros, convenios de miles de millones que estamos empezando a desarrollar para hacer infraestructura productiva, secaderos, beneficiaderos, torrefactoras, también para hacer seguridad alimentaria con programas de fríjole y maíz. También un proyecto muy importante para renovación de café, porque nos hemos ido quedando un poquito rezagados y ahí vamos a hacer un proyecto importante con recursos del Departamento para renovación de café en un convenio con el Comité Departamental. En cacao, en cacao tenemos un trabajo fundamental. Dijimos vamos a resolver el problema de la monilia, esta zona también es cacautera. El problema de la monilia es que acaba el cacao. Porque resulta que Luila, así como en café, tenemos el mejor café del mundo, resulta que el cacao también. Tenemos cacao de calidad, de sabor y aroma, pero además libre de cadmio, que eso a nivel internacional es valorado y reconocido. También estamos apoyando el sector apícola. Y la meliponicultura, que es el cultivo apícola, pero digamos, de las abejas criollas, sin aguijón, que además es más valorada esa miel que las otras. Y el Luila va adelante y vamos a seguir desarrollando ese sector. Además que si no hay abejas, se acaba la humanidad. Porque las abejas son las que polinizan todo y logran la producción agrícola. En Panela, también tenemos un gran trabajo con los paneleros. En maíz, el Luila dejó de ser, el Colombia dejó de ser productor de maíz. Hoy tenemos una oportunidad histórica en Colombia de recuperar el maíz, incluso la soya. Porque internacionalmente los precios están muy altos. Colombia importa 6 millones de toneladas de maíz cada año para producir alimento animal. Eso lo podemos sustituir. Vamos a hacer un proyecto de tener un molino de arroz de los propios productores en el Juncal. Con todos los arroceros. Pero además tenemos un proyecto de ciencia y tecnología para la siembra de arroz que nos va a permitir incluso la posibilidad de llegar a 3 cosechas al año en arroz. Y ser más competitivos. Y estamos haciendo nivelación con rayos láser de los terrenos de arroz en el norte del departamento. Así en cada sector productivo. La piscicultura. Que aquí en el centro es importante también. Somos el primer productor piscícola de Colombia. El 70% de la tilapia que se exporta de este país sale del departamento de Luila. Somos los mejores en piscicultura. Y eso tenemos que hacerlo valer. Por eso vamos a hacer ahorita en mayo la segunda feria internacional. El año pasado el invitado fue Noruega. Este año es el Perú. Tenemos con qué. Y aquí lo que quiero dejar como mensaje es una motivación. Desarrollémonos productivamente. Tenemos con qué. Tenemos todos los tipos de climas. De suelos. Agua. Gente capaz. No es posible que haya gente viviendo en la pobreza parados encima de la riqueza. Ese es el reto que tenemos. Potenciar esa riqueza que tenemos y convertirla en calidad de vida. Y progreso para todos los huilenses.